Eh, Macarena, Macarena tiene un novio que se llama, que se llama Los Pequitos Ritorinos, en la jura de bandera de enunciación, se le da yo para los amigos. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama Los Pequitos Ritorinos, en la jura de bandera de enunciación, se le da yo para los amigos. Ay, dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para la vida y la jovena. Ay, dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh, Macarena. Ay, dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para la vida y la jovena. Ay, dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh, Macarena. Ay, agua, tu que sabe agua, tu que sabe agua. Macarena, eh, na, eh, na, eh, na.